Barranca Bermeja, FSC, se clasificó a octavo de final en la Superliga de Microfútbol. Si, se cumple el primer objetivo, estábamos, yo creería que a un paso, hoy se ratifica, se confirma, nuevamente en casa, haciéndonos respetar y yo creo que eso es importante, nos da confianza para tratar de en la última fecha, si se nos da el resultado, lograr el primer puesto. Su clasificación se dio al llegar a los 11 puntos en la fase de grupos después de su triunfo 4x2 sobre Caporo Sinú de Montería. Creo que este es el resultado de los duros entrenamientos que hemos tenido ya los casi tres meses que llevamos dándole a esto. Si es importante que ellos vayan sumando minutos para lo que se viene, para que tengamos un equipo muy completo, para poder afrontar la fase que viene de la mejor manera. Este equipo yo creo que demostró que con barranqueños se puede llegar a grandes cosas y que en la ciudad hay talla para este deporte. Ahora Barranca Bermeja, FSC, esperará al quinteto de los edudes de Córdoba este lunes para definir su posición final en el grupo A y poder conocer su rival en la próxima instancia. ¡Gracias! ¡Gracias!